Con ella Sin ella, ella supo encontrar esa perra perdida Es dueña de mis noches, dueña de mis sueños, dueña de mis días Le entregué la vida, mis ansias, mi todo Esto que yo soy, yo se lo debo a ella En cada ternura relasa la esperanza No basta decirte quiero, te amo Sobran las palabras Sencillamente todo es ella Con ella Yo paso la vida Pensándola a ella Sería una condena ya vivir sin ella Ella supo encontrar esa perra perdida Es dueña de mis noches, dueña de mis sueños, dueña de mis días Le entregué la vida, mis ansias, mi todo Esto que yo soy, yo se lo debo a ella En cada ternura relasa la esperanza No basta decirte quiero, te amo Sobran las palabras Sencillamente todo es ella Si, 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 si Gracias por ver el video.